Miren, pues es otra toma de las ninfas que van para allá, para Ciudad de México, a Hidalgo. Miren, van para nuestro amigo y nuestro suscriptor Manuel. Él las apalabró aquí en Lagos de Moreno y pues ya se las entregaron. Ahorita se van a quedar, perdón, hasta el sábado, el domingo en la mañana se van para Celaya. Y pues aquí haciéndoles un video para que la gente que le gusta ver las ninfas y también para que mi amigo Manuel vea qué es lo que le voy a llevar de las ninfas que consiguió aquí en Lagos y para que también las vaya familiarizando. Miren, ahí están, ya están un poquito grandes porque se las estuvieron cuidando mientras él veía el método y la forma de llevárselas para allá, para México. Viendo la oportunidad de que yo tengo la salida para allá, para Celaya, pues él aprovechó. Yo voy a Celaya y él va a Celaya también, pero él viene de México y ahí nos vamos a encontrar el domingo para hacer el traspaso de sus ninfas. Vamos a llegar a la casa de Alan Arroyo y pues ahí es donde él ya va a tener sus ninfas de aquí de Lagos allá en Celaya. Bueno, pues un video más para nuestro amigo Manuel Hernández de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Con un fuerte abrazo y cariño y ya sabe que se le quiere también aquí en Rinconcitos de Lagos de Moreno. Bueno, pues miren. Ahí están las aves que él se va a llevar. Miren esta jaspeada también está muy bonita, amarilla con sus chapetes y su cabeza amarilla. Aquí tenemos esta otra gris. Esta otra un poquito casi café. Y la que está bien café, la de allá de la esquina. Y el macho que lleva. Miren. Ese es macho y pues ya le va a conseguir la hembra. Bueno, pues gracias por estar aquí en el canal. Por que te gusten nuestros videos. Y pues nosotros aquí haciendo videos que te llamen la atención y que te gusten. Bueno Manuel, pues mira. Ahí están tus ninfas. Y espero que te gusten y que estés bien.